Hola, buenas noches, bienvenidos a El Tornillo, este programa que hacemos Luis Tonelli y Sergio Bérez, tiene un placer que nos acompañen. Vos eras... Ah, sí, claro, yo Luis Tonelli. Fijate que después de tantos años de opinólogos, tenemos nuestro programa, hemos llegado. Hemos llegado. Pero hay que trabajar, Dios mío. Nuestra intención es generar un entorno para poder debatir los temas que nos parecen más importantes de la agenda política de forma lo más objetiva, amplia y descontracturada posible, Luisito. Bueno, eso no nos va a costar. Pero el tema es que muchas veces los problemas argentinos ya nos descontracturan, o sea, nos fracturan. El programa también para encontrar puntos de consenso. Bueno, la política es eso, ¿no? Es debate, es consenso, es mostrar la diferencia, tratar de también encontrar algún tipo de, si no similitud, a veces comunes denominadores. Luis, estamos ante un momento muy, muy importante, porque ya nos vienen las PASO, las elecciones generales. Pero claro, estamos ante un contexto económico bien, bien, bien enrevesado, donde una vez más el ahora candidato a presidente, el ministro de Economía, Sergio Massa, demostró capacidad de innovación, de sorpresa, la típica situación del conejo de la galera, le pagó el fondo con una especie de mecanismo así raro, sacando plata, me hacía acordar a algún familiar mío que en una época estaba mal de guita, plena de hiperinflación, entonces sacaba de un banco, iba corriendo, cubría otro, estaba todo el tiempo pidiendo guita prestada, ¿no? Se quedaba sin plata cuando éramos estudiantes y buscábamos en cada bolsillo, ¿no es cierto? Podía ir el saquito de verano y sacaba su guita, rascando la olla. Y aparte con expectativas, aparte, porque es un gran generador de expectativas, Sergio Massa. ¿Hay refrito? Bueno, explícame primero qué es esto de la capacidad de sorprender, de innovar, de buscar soluciones, aunque no las haya. Estamos ante muchas veces gobiernos que como que tiran la toalla antes de pelear, que se resignan a una situación y como que no la pelean. Bueno, a vos te pasó probablemente, ¿te acordás esos años duros de la Alianza? Uno veía al presidente de la Rúa, a veces como que no terminaba de reaccionar. Había un gran obturador de esperanzas, que era la convertibilidad en crisis, porque era un corset, ¿no es cierto? En cambio aquí, cuando no está ese corset tan fuerte, en general la gente quiere creer y necesita creer. Y especialmente los que te están prestando plata necesitan excusas. Entonces, lo de Sergio Massa, viste que a veces parece que el reactor ese que está en Suiza es innecesario, ¿no? La máquina de Dios. Porque trata de detectar partículas que vayan más rápido que la luz. Sergio Massa, más rápido que la luz. No se necesitaba la máquina de Dios. Y vos viste que está fracasando lo del pedido de plata en Brasil, pero él está en China. O sea, hablando de la esperanza, donde finalmente, bueno, estos swap que tiene el gobierno en Joanes, sirvió para transformarlo, no por arte de magia, no sé, en algo que la FMI aceptó. Pero es desvestir a un santo para vestir a otro. Que ya estaba desvestido, ¿no es cierto? Un poco es el traje del emperador, que en realidad no existe, pero todo el mundo tiene que decir, existe un traje, porque si no, en el horno con papas y batatas, ¿no? Claro, el rey está desnudo, es decir, el tesoro no tiene dinero, el Banco Central no tiene reservas. Pero, bueno, de la manera que no le pareciera que está encallada, no va a llegar a Puerto, ¿no? Está encallada, no se hunde. Pero, viste, siempre se está desmoronando algo. Entonces, algún grano de arena viene y finalmente con eso, con eso, vos fijate que, me imagino los economistas que estaban en situaciones un poquito mejor, pero ¿por qué yo no me candidaté? Fíjate que él está llegando con este nivel de inflación. Es muy interesante eso, porque vos decís, nunca tenés condiciones ideales para ser candidato a nada. En general, en la vida, uno no toma decisiones en condiciones ideales. Menos en la Argentina. Bueno, menos en la Argentina, uno toma las decisiones que puede, con información siempre acotada, con incertidumbre. Te equivocás, ¿no? Eso te das cuenta, ex post, no, obviamente. Yo nunca me equivoqué en mi vida, pero no tengo memoria, tampoco. No, digo, los políticos también se equivocan. Ahora, llega más a esta instancia, cuando tiene la elección presidencial, con una economía que, bueno, si te va bien, puede ser un trampolín, te puede impulsar. Si te va mal, obviamente todo lo contrario. Pero yo, originalmente, soy historiador. ¿Qué hago? Exactamente. Bueno, miro la historia. ¿Y qué me dice la historia? Que los ministros de Economía, Luisito, en el mejor de los casos, salen terceros. Al Sogaray, en el 89, Cavallo, en el 99, López Murphy, que fue un poquito ministro, pero fue ministro de Economía, en el 2003. Totalmente. Bueno, Victoriano, no sabía de Economía, pero estamos hablando de muchas cosas. La Baña, bueno, Carlos Pérez Gni se va a presidente, pero después de la revolución del parque... Ese cayó don Juárez Selman. Claro. Hay un partido ahí atrás, medio. Hay un partido que estaban haciendo... Se quedaban muy radicando. ...cospirando. Bueno, huyó un cívica en ese momento. Pero digamos, nunca le fue mejor que un tercer lugar. Así es. Vos podés decirme, no, bueno, pero este es el peronismo con un ministro de Economía, es cierto. Que es político. Que es político. Que es abogado. Es abogado. Es cierto. Pero te hago otra referencia histórica. ¿Cuántos presidentes argentinos ganaron una elección por el voto y llegaron a ser presidentes luego de haberse presentado a una elección previamente en la cual perdieron? Ninguno. Este país es muy singular o ganás la elección de una o no sos presidente. O no sos presidente. Más atendido. Y finalmente terminamos siendo como en Estados Unidos a pesar de lo que se presenta. Porque se los manda a la casa igual aunque quieran volver. Les doy una sorpresa para vos. Para este primer programa tenemos un invitado especial que fue alumno de ambos y que sabe muchísimo de política tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Político y politólogo, politicólogo y político. Ambas cosas al mismo tiempo. Qué barba. Juan Manuel Aval Medina ¿Vamos a la entrevista? Un chico diez. Le pusimos diez. Un chico diez. Juan Manuel es politólogo, profesor de la UGA, investigador de Conicet y lo más importante, hincha de River. Pará. Esperonista acá. Esperonista acá. Muy bien. Fue senador nacional, jefe de gabinete de ministros, jefe de gabinete de asesores de UNASUR y embajador ante el MERCOSUR. Tomá mate. Y esto es inusual. Mirá, es asesor especial para el diálogo en la jefatura de gabinete de ministros. ¿Y tendrá mucho laburo o poco? Bueno, diálogo hace falta. Totalmente, ¿no es cierto? ¿Qué nota le pusimos a este? Yo no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. En México me lo encontré cuando estaba haciendo la maestría en Flaxo. Sistemas políticos comparados. Sí, claro. En la Universidad de Buenos Aires. Buen alumno. No nos está escuchando, ¿no? No, espero que no. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenidos al tornillo. La verdad es que es un placer. Es el primer programa y tenerte para nosotros es un honor muy significativo. Más que el tornillo es un bulón este señor, ¿no es cierto? Porque ha fijado placas demasiado duras y difíciles de fijar, ¿no es cierto? Lo más interesante de Juan Manuel, no dijimos esto, pero como si no estuvieras, es esta intersección entre alguien riguroso en la ciencia política, pero que siempre tuviste una vocación por la política. Eso es muy, muy, muy raro. Es raro. Es raro y complicado. A ver, ya que sos especialista en diálogo, Por eso te han convocado. ¿Cómo es? A don Oren, ¿eh? Claro, a vosotros. No hay mucho diálogo. Ahora hacemos una vaquita. No es porque estoy diciendo un poco... Ahora hacemos una vaquita para ayudarte. Por la cantidad de diálogo del gobierno, uno diría, no, no merece un sueldo. Totalmente. Totalmente. Eso es cierto. Ahora, el primer diálogo es dentro tuyo, entre el politólogo y el político. ¿No? Diálogo difícil. Dices, son dos discursos diferentes, ¿no es cierto? ¿Cómo lo resolvés? ¿Te hacés el politólogo cuando sos político y te hacés el político cuando sos politólogo? Y un poco cada cosa. Me imagino, claro. Con sarmiento, ¿no? A veces con tensiones, a veces con complicaciones y a veces con ventajas, ¿no? ¿Cuál sede? El politólogo... Cada momento. A veces te sirve más una cosa que otra. A ver, vos tuviste alguna responsabilidad, y lo digo en términos académicos, en lo que hoy llamamos las PASO, ¿no es cierto? Claro. Y las instituciones son instituciones que quedan, pero también están originadas en un momento, en un lugar, en un contexto. Y vos trabajando también para un partido político, para una fuerza política que quiere ganar. Y la ciencia política piensa en la estabilidad del régimen, en la gobernabilidad, y el político piensa en ganar. ¿Y cómo surgió eso? ¿Cómo surgió ese engendro, PASO? Primero, una cosa muy interesante es que en general los que trabajamos en estas cosas nunca vemos lo que hacemos, ¿no? No hacemos casas, no hacemos edificios, hospitales, no hacemos otras cosas. Hay refrito. Yo cada vez que veo las boletas de colores, las fotos, digo, acá hicimos algo, ¿no? Después discutiremos si fue bueno o malo, pero... Pero el objetivo original de las PASO, ¿finalmente se cumplió? En buena medida, sí. No lo pensamos como lo pensamos en su momento, supuestamente para ordenar la oferta política, porque no había tanta fragmentación. Lo logramos, pero no reduciendo la cantidad de partidos, sino forzando coaliciones. Hoy, bueno, politólogos, ustedes lo saben mejor que yo, hablamos bicoalicionalismo, ¿no? Una cosa... Totalmente. Un poco particular. Con eso es un gran logro, ¿eh? La oferta argentina estaba mucho más ordenada de lo que estaba. Pero acordaste que eran las boletas por el piso, ¿no es cierto? Que eso impide el ejercicio de la racionalidad democrática. ¿Dónde está Wally? ¿Viste? Buscás en el cuarto oscuro. Es curioso que esta es la primera elección donde tenemos competencia en serio, íbamos a tener a dos principales coaliciones, ahora, con todo respeto, en una de las dos, porque hay mucha simetría... Para mi hermana, por favor. Para tu hermana, porque hay mucha simetría entre la fórmula Masa Rossi con la fórmula Grabois. Pero va a ser una... La verdad que va a ser la primera paso la de... Sí. La de Jutton. Por el cambio realmente competitivo, ¿verdad? ¿Por qué pensás que tardamos tanto a entender? Ojo, a nivel subnacional hemos tenido pasos muy significativos, incluso en la región de Buenos Aires. La reta contra Miquetti, por ejemplo. Pero a nivel nacional esta es la primera vez. ¿Por qué tardamos tanto? Todos tenemos miedo. Centralmente nosotros, los peronistas, inventamos el instrumento pero nunca supimos usarlo porque siempre nos dio un poquito de miedo usarlo. Y son el partido de la jerarquía, ¿viste? Por cuesta. Cuesta nos costó ahora. Esa es la tradición, ¿no? El ruido. El peronismo se arma en términos de una conducción. No supimos, no supimos la verdad aprovecharlo. Tuvimos una mala experiencia que ustedes recordarán en el 2015 en la provincia de Buenos Aires donde se hizo una paso competitiva y de ahí como que agarramos cierta cuestión. ¿Por qué mala experiencia la de la provincia? Y porque fue una interna muy salvaje o de otras cuestiones que supuestamente perdimos la elección por eso. Pero digo, como ustedes saben, las instituciones se van aprendiendo mientras se van jugando. Uno aprende a jugar mientras se van jugando. Sí, claro. Y cada jugador le da su sentido. En ese sentido, cuando uno ve pasos más competitivas y ve que se usan más y hay más herramientas, finalmente estamos ampliando la democracia. Ahora, hay que decir que aunque las PASO, ¿no es cierto?, tienen esas cuestiones de si compiten o no compiten, aunque llega el momento de la competencia y algunos se bajan, usaron el instrumento PASO para negociar. ¿Entendés? Es una carta que le voy a decir a este, ¿entendés? Mirá si la hizo. Es una carta que está en el bolsillo y vos decís, mirá que voy a PASO, ¿eh? Entonces, bueno, dos diputados. Y cuanto más se use, mayor va a haber, digamos, profundización de la democracia y mejor calidad del juego. Pero bueno, sobre todo a nosotros nos cuesta usarlo. Ahora, la cuestión de que sean obligatorias, ¿no? Pues internas, internas en todo el mundo o no en todo el mundo. Están las primarias estadounidenses que hay que anotarse y todo eso. Pero acá es obligatorio. ¿Y cómo lo justificás esto? Mirá, en su momento yo creo que fue lo correcto porque estamos poniendo un instrumento nuevo. Si vos me preguntás ahora, yo las mantendría como obligatorias para los partidos, pero las haría optativas para los ciudadanos. Que los ciudadanos decían si quieren votar o no. Y que los partidos se esfuercen por lograr que los ciudadanos vayan voluntariamente a votar. Ese es un cambio que yo hago. Es un punto importante. ¿Y el tiempo? Perdón, ¿eh? El tiempo, el tiempo, claro. El tiempo no fue la idea nuestra. Nosotros cuando diseñamos la PASO era el mismo proceso electoral. Cada uno junto con el otro. Entonces había un mes, un mes y medio entre una y otra como mucho. Un juez electoral de la provincia de Buenos Aires, el juez blanco, nos dijo esto no se puede. Y bueno, cuando un juez electoral de la provincia de Buenos Aires te dijo esto no se puede, no se puede. El argumento era una cuestión logística, logística, y cantidad de los tiempos, los procesos. Sí, en ese momento sí. Yo creo que ahora con los avances informáticos, con los avances tecnológicos, se podría evitar problemas como tuvimos en 2019. Hoy se podría hacerlo. Sería otra reforma que yo propondría. Justamente 2019 fue la PASO que tuvo consecuencias políticas, económicas, sociales, más significativas, inesperadas. ¿Pensaron ustedes que podía ser un disparador de conductas económicas como la que tuvimos en esa oportunidad? La verdad que no. La verdad que no porque lo que ocurrió en esa elección fue raro. Un oficialismo que todo el mundo esperaba que fuera competitivo y que incluso pensaba que podía ganar, semejante diferencia fue sorprendente. No es excusa porque uno tiene que pensar las instituciones para todas las circunstancias. Por eso yo creo que sí habría que hacer una reforma para juntarlas un poco más. Es que el problema de la PASO también es que cuando el candidato oficialista está muy arriba en las encuestas, ahora está ya la coalición de la oposición armada, pero cuando no está, si vos te presentás a PASO, vos podés perder dos veces. O sea, perdés con el que ganó la PASO y después pierde. Y entonces lo que pasó en esa elección con Cristina, según ese fragmento de la Placa Niva y los intentanitos. Por eso también hacerlas optativas para los ciudadanos evita eso porque no hace el efecto encuesta. Claro. Totalmente. Entonces tiene sus ventajas. A algunos no les gusta, como una amiga nuestra, Marina Estula, no, eso cuidado que puede permitir que se aporten un voto estratégico. Yo creo que esos grandes votos estratégicos que un partido manda a otro a votar son teorías. A ver, vos fijate el voto estratégico con Manuel. En la elección del 2015, Massa sacó un punto más en la primera vuelta que en la PASO. Según el voto estratégico se tendría que haber disuelto. Pero como había polarización política, cuando hay polarización política no hay polarización electoral porque te surge un centro. Y ese centro fue Massa. Y lo pudo mantener, ¿no? Y lo pudo mantener. Lo pudo mantener. Llegamos a este PASO con mucha gente pensando que íbamos a observar algo inédito en nuestro sistema político que era un escenario de tercios. Se suponía que las dos principales coaliciones iban a estar en torno del 30 a 30 y pico y que aparecía una figura nueva, la de Javier Milei, que ponía en riesgo, amenazaba, desafiaba ese control o ese predominio del bicoalicionismo. De pronto, por los resultados provinciales, por dificultades en el armado, hay como la sensación de que se frenó el fenómeno Milei. Al margen de la opinión pública, ¿cómo ves ese fenómeno? ¿Hasta qué punto te parece que tiene en la sociedad civil espacio como para crecer? Me parece un fenómeno muy genuino. Me parece que expresa, por un lado, un sector social pequeño, pero entendible, de personas muy enojadas con la política y que frente a la política y a lo que fue la pandemia, que a veces nos olvidamos, una pandemia que nos impedía en salir de casa, hablar, ir a comprar, vender, trabajar, el antiestatismo creció en el mundo. Totalmente. Un sector es así. Y después, hay un sector mucho más amplio, me parece, que son los enojados con la política. Y es el sector que Milei ha logrado canalizar. No comparten ideológicamente nada o pocas cosas. Ese es un punto importante. Pero me parece que es un sector con el cual no tenemos que enojarnos, porque ellos están enojados por las cosas que los políticos hemos hecho más. Totalmente. Entonces, no hay que enojarse con los enojados. Hay que discutir, hay que hablar, hay que debatir, pero no hay que enojarse porque la verdad que el gobierno de Macri fue un desastre y el nuestro, la verdad que tampoco ha alcanzado mínimamente las expectativas. Ahora es legítimo. Con lo cual, ese enojo es... Ahora es necesario para estar representando a los enojados, estar enojado, faltar respeto, ser un puteador profesional. No me gustan las formas. Porque no nos permiten eso a ninguno, ni a los periodistas, ni a los politólogos, ni a los políticos tradicionales. No me gustan las formas, pero él encontró de esa forma a canalizar un conjunto de cosas, ¿no? Ahora, vos dijiste algo muy importante, Juan Manuel. No es un fenómeno esencialmente ideológico, porque, o sea, su discurso es brutalmente ideológico en un punto. Ahora, en la ciudad, no le sacó un punto cuando se presentó él personalmente persona, ¿no es cierto? Ajunto por el cambio. Subió un punto junto por el cambio y ganó todo en el cuerno sur de la ciudad. Al principio me va a dar risa, bueno, ustedes lo sabrán, Cuando hablas de Arrow, el único proyecto. Yo no creo que las escuelas de Villa Soldati hayan estudiado a los chicos. Pero él cita muchos papers, autores que son escenales conocidos por el público promedio. Y se enseñaron en Matadero que es donde se ha comido. La gran parte de la ciencia política, incluso. Incluso. Curiosamente, eso no le impidió. Y que vos no sabés que en Mataderos se enseña el problema de Arrow, Von Hayek y Von Mises. Igual yo coincido, para mí está sobreestimado. Creo que hace un fenómeno importante, pero cuando se habla de los tres tercios, como incluso dijo nuestra vicepresidenta con lo de tres tercios, para mí eso tiene que ver con una sobreestimación que ese sector tiene en la opinión política por una cuestión de mayor impacto mediático y por una intensidad y la polarización. Vimos un escenario muy polarizado con una polarización asimétrica. Y también dependía de la nota de la crisis. Entonces se nota más. Si la crisis se profundizaba con Manuel, no sé si ese es un tercio importante. ¿No es cierto? No, no, no. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. La crisis. Pero es un fenómeno gaseoso. Es para la política que haya alguien que, bueno, che, intente hacer las cosas bien porque... No, obvio. Es un corrector que está ahí... Bueno, ya que estamos en un programa lleno de politólogos, Juan Lins, el gran politólogo español que estudió, ¿no es cierto?, la caída de Weimar, la democracia en Weimar, siempre dijo que los responsables eran los moderados. Bueno, la fuga de los moderados, ¿no? Claro. Ese concepto que realmente... No, la abdicación. Y bueno, volviendo a la politólogos, Sartori, potencial de chantaje, lo que está haciendo Milley sobre Juntos para el Cambio, algunos conocidos nuestros de repente dicen cosas muy distintas a las que... Y también cómo la polarización... Esa potencial de chantaje que obliga a tomar... Y la otra cosa, cómo la polarización, como habíamos dicho, política, te produce un centro, pero en este caso, lo que era la ancha venida del centro de Massa, en el caso de Milley se transformó en la Highway to Head, ¿no?, en la autopista del infierno, porque es un centro pero extremo, ¿no? Que no está en la línea sino está en contra de la línea. Les propongo cambiar el ángulo de la conversación, somos politólogos, no somos economistas, pero estamos todo el tiempo obviamente tratando de comprender desde la ciencia política hasta qué punto la economía no determina pero influye en los comportamientos electorales, en particular sociales en general. hoy tenemos una situación donde hay un 90 y tanto por ciento de la población pidiendo bajar la inflación. El debate tiene que ver con lo de Milley hasta ahora estaba monopolizado por Milley que era el único que proponía algo que puede gustar o no gustar no importa si es relevante la dolarización es una solución a esta demanda. Decía una idea, proponía una propuesta. Algo diferente, por supuesto en la década del 90 se habló un poquitito pero no tuvo esta densidad en el debate social porque parecía resuelta la cuestión de la inflación después nos dio cuenta que no pero parecía resuelta. Ahora, lo que a mí me llamó mucho la atención hasta ahora es que el resto del sistema político no reaccionaba. Era increíble. Pero acá hay alguien que habla responde a una demanda ciudadana y el resto del sistema político observaba como a la distancia. ¿Cómo explicás eso? Porque me parece que por un lado desde el gobierno lo único es proponer lo que estás haciendo. Entonces es lógico no decir nada muy distinto. Y por otro lado desde la oposición principal oposición siempre está esa tensión. Bueno, hasta donde digo algo que sé que me puede restar votos y no restar votos. El famoso ajuste. Entonces siempre van bien, van bien, Es preferible que sospechen de vos que hablar y confirmarlo. Pero a la vez si no hablas de eso de ese lugar ¿cómo vas a decir? Y aparte te girás alrededor de él, ¿no? Es una cosa... Porque te hay que hablar en contra de él. Me pongo una postura ingenua, falsamente ingenua. Si no le decís a la sociedad lo que vas a hacer. Si no le decís a la sociedad mire, hay que hacer un ajuste porque estamos gastando el doble de lo que gastamos en el año 2003. Esto es imposible. Gastamos más a la parte porque los bienes públicos que tenemos lamentablemente no satisfacen lo que el país necesita para desarrollarse. tenemos que hacer un ajuste. Discutamos eso cómo se hace el ajuste quién lo paga. Lo que pasa es que está todo el mundo de acuerdo en la importancia de la gente. ¿Hay que reducir el gasto? Sí, sí, sí. ¿En qué? No a las jubilaciones, no al error. La mía no la toques. Claro. Vamos a hacer un enorme ajuste pero la suya no la vamos a tocar a los jubilados porque no sé qué, tampoco la educación, tampoco la salud, tampoco la salud. Entonces, a los políticos y uno sabe que ese gasto es tan mínimo que... Habría que seguramente transparentar el gasto político, estamos de acuerdo. Ustedes sean los políticos que ganan muy poca plata. Es una vergüenza los salarios que ganan en blanco. Después está todo el resto de los negocios que por supuesto existen. Eso hay que combatirlo con la ley. Hay que transparentarlo. Ahora, lo interesante es que al no plantear en serio el debate de cómo se hace el ajuste lo dejás como si fuera una nebulosa lo cual es absurdo porque el día que tenés que gobernar tenés que tomar decisiones. O sea, el costo lo vas a pagar. ¿Por qué no plantear el debate desde el comienzo para que la sociedad ya entienda lo que viene? Y porque cualquiera que lo diga sabe que va a pagar un costo electoral entonces no te conviene decirlo. Aparte, se da ahí el famoso dilema del prisión es que lo diga primero el otro, ¿no? Porque más y todavía lo digo yo solo. En caso de la posición con el senero de paso de por medio ¿Quién lo va a decir? Un ojo como que juega un poquito. Ahora vos fijate Juan Manuel que como la grieta finalmente lo que hizo fue generar fisuras internas todavía más poderosas que la grieta. Sí. ¿No es cierto? Dentro de las coaliciones esta tensión entre la grieta generó finalmente lo que denominamos la fisurita entre halcones y palomas ni más ni menos. vos que sos el encargado fundamental del gobierno sobre el diálogo No, no, no. Soy simplemente la fisurita No, porque los hermanos te dan pelota por eso te digo. Si son secretarios no, pero es cierto digo vos ¿cómo ves esta cuestión entre halcones y palomas? ¿Es constituyente de la democracia? ¿En realidad la democracia es diálogo los halcones no entienden nada? ¿En realidad hoy es tomar decisiones los palomas no entienden nada? ¿Qué dirías? Yo creo que son las dos dimensiones que tienen que darse juntas si uno, digamos tiene que haber diálogo sin diálogo no hay política y el diálogo tiene que estar entre los moderados y entre los polarizados entre los halcones y las palomas Finalmente son palabras Claro el gran problema de la política argentina es que hay incapacidad absoluta de poder llegar a acuerdos porque el acuerdo está mal visto está pésimamente visto entonces si uno no es capaz de hacerlo la verdad que no va a solucionar ningún problema ¿La constitución te impone el diálogo? Obliga 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 Nosotros en el 94 decidimos tener una constitución mucho más consensualista o sea para tomar decisiones sonidas cada vez más de acuerdo Absolutamente La política cada vez se fragmenta más y tiene menos capacidad de acuerdo En el mundo Con lo cual claro pero nosotros tenemos una constitución enormemente digo totalmente No tenemos hace 18 años ¿Por qué? Porque se funda mayoría muy alta pero bueno eso está en la constitución no puede cambiarlo y así vamos a quedar sin obvivencia de la persona del pueblo sin jueces de la corte etcétera La política por ejemplo de mi espacio político discutíamos si la propuesta es subir la corte a 24 miembros a 15 y hay una pacante y no podemos nombrar ¿Cuál? ¿No? La diferencia entre radicalidad discursiva y la realidad es tan enorme enorme que no llegas a enorme Es lógico la bronca ¿Qué significa hoy ser peronista acá? Reivindicar Desde mi punto de vista el peronismo en su versión histórica reivindicar el general Perón y reivindicar básicamente lo que volvió a ser Ernesto de volver a ubicar el peronismo en ese lugar donde el peronismo se sentía cómodo más allá de lo que nos ocurrió en los 90 y como todos ustedes saben tomó otro conjunto de políticas que en un momento fue muy debatido pero bueno condujo al peronismo me parece que lo que hizo Néstor fue volver a posicionarlo a su label a su etiqueta digamos lo que significaba el peronismo originalmente Ahora el último perón el perón del abrazo con Balvin ya que estamos en aniversario ¿no es cierto? y que fue siempre emocionante ver a esos dos esos dos rivales ¿no? Balvin diciendo este viejo rival despide un amigo ¿no? Fue impresionante y esa elección me parece que todavía no fue asumida ¿no es cierto? Pero fue una política perdida fue una política perdida pero hubo el consenso en el consenso de los 83 hubo diálogo el peronismo hizo como siempre por ahí el sindicato o el sindicalismo en forma pero acordate que el sindicalismo era ¿no es cierto? el brazo duro pero la política era la cafiladora ¿no? Y vos fijate los consensos ¿no? Alfonsín Cafiero de la Rúa Menem uno a uno No, para Menem fue el primer gobernador que fue a la reposición de Alfonsín Pero lo que digo en términos de las visiones de país son visiones convergentes después empieza la divergencia ahora es divergencia ¿no es cierto? Lo que intentamos lo que intentamos que bueno fracaso obviamente pero acuérdense de la concertación plural Néstor intentó eso intentó juntar todo ese sector del radicalismo después terminó como terminó ahora uno se acuerda una vez todavía algún gobernador algún futuro gobernador un candidato gobernador mendocino que todos conocemos hablando barbaridades del peronismo y era el principal impulsor de la concertación ¿no? Sí, negocio la forma de Cobos Manuel vos conociste muy bien el FEPASO muy bien por tu FEPASO o mi FEPASO ah no FEPASO perdón pero se caña con Chacho y fuiste un actor sí y porque mi tesis la hice sobre eso al margen de eso así es la extraña situación de que mientras estaba escribiendo la tesis iba desapareciendo y los objetos de estudio eso pasa los objetos de estudio se iba borrando se iba borrando esa red era como el rey el rey el rey el rey sí 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 tenía que apelarme para escribir porque se desapareció el objeto qué similitudes el frente grande digamos qué similitudes y diferencias qué bueno ves entre el FEPASO y el fenómeno del kirchnerismo no nuestro amigo Asís habla de FEPASITO sí pero no un poco efectivamente no me parece que realmente las similitudes aunque no parezca son más entre los terceros partidos si no compara al PI UCD Acción por la República Frente Grande pero ahí hay muchas similitudes ¿y con Milley? con todos ¿y con Milley? con Milley es distinto por su forma pero en términos de la virtualidad la virtualidad una ubicación ideológica mucho más definida que los dos partidos tradicionales una existencia más que nada en el área metropolitana y su sistema de medios una enorme dificultad incluso al próximo de gobierno nacional de entrar en el interior del país hay una similitud en los terceros partidos bastante marcados en lo ideológico si me preguntás con el kirchnerismo hay algunas similitudes pero menos lo que se piensan porque hay una similitud de alguna reivindicación de la militancia setentista pero eran con otra clave en el FEPASO algunos ex-miembros del Frente Grande del FEPASO terminaron obviamente en el kirchnerismo sí, sí sí, claro sí pero era como que apoyaban más la democracia liberal en un punto sí ¿no es cierto? tenía una visión de partidos eran los hijos del proceso del 80 era un partido centroizquierda clásico ¿no? una socialdemocracia si era la revista Unido y el kirchnerismo fue siempre profundamente peronista se contaba la revista Unido más o menos se acercaron mucho pero digamos a ver yo era un joven cuando militaba en el Frente Grande y Chacho nos prohibía cantar la marcha nosotros rebeldes le salíamos cantando la marcha claro, Chacho prohibía cantar la marcha y la versión número 2 de la marcha no, ni la primera estrofa ni la primera estrofa Chacho no lo prohibía era muy revista Unido ¿no? la revista Unido que había surgido en los 80 profundizándose el muchacho que ya que era el peronismo convergente en un partido político no en un movimiento una nueva identidad política la nueva alternativa popular tal Frente Amplio Uruguay era otro como que estamos bueno ese camino lo recorrimos juntos como era el nuevo camino claro hay un sector del peronismo muy cortito que el kirchnerismo lo conquistó como que en el kirchnerismo hay elementos que no son peronistas que de hecho son antiperonistas o que tienen dificultades con el famoso aparato peronista la propia Cristina cuando lanza Unidos Organizados ahí el 27 de abril del 2012 en Vélez medio que demostró que podía llenar Vélez y tener una estructura política seria la CGT cantó 12 veces la mancha peronista y a ella no le gustó mucho bueno el punto ahí es no, Cristina Cristina y ese sector conducen la mayoría del peronismo realmente existente la mayoría del aparato peronista está encuadrado ahí digo eso con Máximo tomando control del PJ de la provincia son los intendentes son los concejales la estructura el peronismo está ahí se ve que ella hablaba del pejotismo claro pero se ve mucho un sector que sí es no peronista que acompaña que más que nada que se llama el cristinismo que en general está muy sobreestimado en los medios digamos son los que hablan mucho aparecen mucho pero que están muy lejos después de la realidad de ese paso de todas las minorías que antes no estaban representadas que se encuentran muy representadas toda la sociedad vos tenés el fenómeno todo el otorgamiento de derechos fue importante yo tengo mi hipótesis ahora te pones como politólogo la canoto no, la conoce en realidad no es mía es de Torcuato mi amigo Torcuato de Itela Torcuato de Itela dice hace mucho tiempo que en algún momento el sistema argentino se iba a normalizar o sea se iba a poder ubicar en el eje izquierdo de la derecha y que si eso no pasaba no era problema la teoría le gané algunas apuestas a Torcuato con eso yo escribí en el 95 la normalización yo creo que ahora se está normalizando bastante Juanma me parece que hay un tema no sé si es bueno o malo no sé si es bueno o malo pero ahora yo le pregunto ahora a cualquier argentino ¿cómo ubica a los principales candidatos para esta elección? todos vamos a coincidir o sea que Massa mire del lado también de la derecha no, ponernos en orden pero ponernos en orden acá vas a poner a Bregman acá vas a poner a Juan Grabois acá vas a poner a Massa acá vas a poner a Horacio acá vas a poner a Patricia Bull y acá vas a poner a Milán te falta Moreno o sea Horacio es más de derecha que pasa Horacio es más de derecha que pasa sí pregúntale a él que va a ser a mí me pone nervioso eso porque uno tiene filiación radical y el radicalismo existe gracias gracias al peronismo pero estoy totalmente de acuerdo en el yo tengo un curso que doy en el SIA que es un curso para dirigentes políticos ahora estás dándolo ahora el jueves pasado y los hago ubicar a los a los dirigentes como ubican y se ubica todo perfecto el único que hace ruido siempre es si hay un candidato radical cuando estaba mal está ese ruido porque si hay algún candidato radical no funciona es que propone al pro es que la división argentina desde el comienzo desde los comienzos argentinos ha sido siempre entre de alguna manera la decisión y la institución ¿no es cierto? Mitra le dijo Urquiza esa es la constitución de derecho nosotros estamos por la constitución de derecho ¿no es cierto? y de alguna manera ha sido el yin y el yang con este aditamento que nosotros hablamos ahora o sea que más que una normalización es como una justa posición estamos en época postmoderna donde pareciera que todo vale ojalá que no todo valga nos queda un ratito Juan Manuel quiero aprovecharte para hablar bien de coyuntura como son las elecciones hasta que punto crees que esto se resuelve en primera vuelta en segunda ¿qué te dicen? yo me imagino un balotallo ¿entre? casi seguro las dos grandes coaliciones entre nosotros y la oposición junto por el cambio digamos si estoy casi si yo te cuento no es que como algunos dicen ha puesto mi título pero no el sistema político argentino bueno ustedes lo saben muy bien es muy poco propenso al cambio tenemos un conjunto de instituciones desde la renovación parcial el federalismo electoral el bicameralismo la magnitud pequeña de distrito que es muy mal yo digo a ver si una nueva opción no digamos cuál gana la elección con el 50% de los votos creo que nadie nadie de acá lo piensa si gana con el 50% de los votos no puede tener más del 25% de la Cámara de Diputados y como mucho el 15% del Senado o sea que el diálogo va a ser necesario imposible la institucionalidad argentina no es absolutamente contra el cambio entonces a mí me cuesta digo no no es que uno puede o por primera vez a ver América Latina para cambiar necesitará el consenso seguro si no hay consenso no puede cambiar bueno esto no es malo porque parezca lo contrario si no hay consenso si no hay consenso esto no es necesariamente malo porque uno de la ciencia política siempre trata que el sistema no se caiga no no eso es bueno no claro yo creo que eso explica por qué Argentina a diferencia del resto de América Latina esto lo Luis me escuchó lo estoy exponiendo en varios congresos de ciencia política toda América Latina se desestabilizó políticamente incluso países que eran muy sólidos y se mantiene estar en lo económico Argentina es el único caso que se desestabilizó económicamente y se mantiene estable en lo político cuando uno con este quilombo económico tendría que desestabilizarse la política así es por qué no lo hace por las instituciones y por la población exactamente contra Perú exactamente contra Perú uno podría decir por la rosca no no porque rosca anda bastante mal yo tenía más las instituciones y la polarización te digo te digo la rosca tiene mala fama lo cierto pero la rosca finalmente es la conversación entre políticos sí claro y gracias a la conversación de la política por ejemplo muchas veces pueden bajar los precios de la política porque los que están fuera de la rosca no saben cuánto pagar exactamente la gente que viene de otros lados muchas veces pagan por ejemplo no digo corrupción digo el precio de los subsidios ¿no es cierto? el precio que hay que pagar desde la política ¿no es cierto? a sectores como son externos terminan sobrepagando ahora Juan Manuel yo te cuento la historia de un país que tiene ciento no sé cuánto por ciento de inflación un montón de inflación que tiene desempleo abajo pero una población enorme que vive en informalidad y a veces en situaciones donde trabajadores formales son pobres cosa que nunca había ocurrido en la Argentina tenés una demanda por seguridad porque lamentablemente el Estado fracasa en brindar bienes públicos y el oficialismo es competitivo es más el ministro de economía es el candidato explícame ese país y tiene que ver con el fracaso anterior de la principal oposición yo creo que es un doble juego si a Macri no lo hubiera ido tan mal nosotros no hubiéramos vuelto y si a nosotros no nos hubiera ido relativamente mal no sería posible que vuelvan ellos entonces en ese juego como vieron un boxeo dos boxeadores al final que estaban bastante cansados y cada mano que meten son toquecitos por eso por eso somos competitivos vos decís que los peronistas dicen esta de masa ha pasado este problema pero si hubiera estado Macri claro eso es quiero mostrar tenemos una imagen la producción tengo una imagen tengo una imagen para mostrarle a un padre ante un paro docente dice lo siguiente igualdad no es hablar con la X con el lenguaje igualitario es tener clases todo el año ¿qué pensás? estoy de acuerdo estoy de acuerdo yo creo que muchas veces cuando la política no logra dar cuenta de la realidad sobreactúa algunas políticas que son fáciles y fáciles de implementar cuando no hay mástica hay mística cuando no tenés bien materiales tenés bien simbólico claro no está mal pero Nancy Fraser a veces habla del neoliberalismo progresista uno podría decir que no son incompatibles no son incompatibles claro no deberían ser incompatibles y muchas veces se lo utiliza para tapar lo otro como no podés hacer otras cosas hablas con la X Manuel ya nos queda muy poquito tiempo pero estás desde la ciencia política haciendo política y vos sos consciente y aparte tuviste toda la maquinaria del Estado en tu mano fuiste jefe de gabinete vos sabés que el Estado argentino no funciona no es que no funciona no es que no funciona funciona bastante deficitariamente pero en algunas cosas funciona bien tenés problemas de seguridad serios tenés problemas de educación lamentablemente relevantes la salud yo creo que funciona mucho mejor de lo que muchos creen pero no funciona todo lo bueno que podría pero mucho mejor que casi toda América incluso Estados Unidos hay que reivindicar muy lejos de Canadá obvio pero hay que reivindicar a los médicos que se matan aburando por muy poca guita el sistema es un lugar argentino digamos ahora infraestructura física tenemos un serio problema tenemos un problema de medio ambiente aclaro el secretario de medio ambiente viceministro es amigo mío lo conozco lo adoro pero hay un problema de medio ambiente en la Argentina serio decime dónde está la fortaleza del Estado y cómo se hace en todo caso para construir un Estado moderno que sirva para promover el desarrollo es que volvimos al punto originario si no construís grandes consensos eso es imposible no podés hacerlo vos tenés que llegar a grandes acuerdos suponete querés pensar una nueva ley de empleo público querés pensar un nuevo régimen del empleo querés pensar un nuevo régimen de funcionamiento del Estado y eso no hay que hacerlo coordinada y de manera consensuada si eso no lo hacés así no sirve para nada porque cada gobierno que viene cree que inventa la pólvora a la vez van a discutir exactamente si vos querés una carrera y pagarle mejor a los que trabajen más te van a decir una cosa yo digo si los argentinos tenemos que entender que muchas veces creemos que cambiamos todo gritando y la verdad que gritando en Argentina no cambias nada vos sigues gritando y vas a cambiar cada vez menos bajar dos decibeles y acordar y usted hablaba de Perón Balvin mi viejo sacó un libro hace poquito de conocer a Perón excelente excelente para recomendarlo excelente y bueno y el general Perón volvió a Argentina después de 17 años de exilio fue echado por los militares la plaza además ya bombardeada por la aviación civil y por la aviación militar fusilado a los que estaban a favor de él 17 años sin volver a la Argentina le sacaron todas las propiedades sufrió hambre etcétera y vuelve a Argentina y habla de la unidad nacional dice por un argentino nada mejor para otro argentino habla con Balvin miren digo por qué nosotros ahora no podemos hacer lo mismo el escrito de Gaspar Campos como estamos tan lejos de la vida en adelante fue algo increíble ¿cómo no podemos hacer lo mismo cuando la realidad el nivel de problemas que tenés hoy los que vos hablabas y me hablabas que hablabas antes la inflación si no es con un gran acuerdo digo podés inventar dolarizar podés inventar usar el peso con Brasil en real pero la verdad que no vas a poder arreglarlo ¿vas a votar a la masa por tu hermana? no le generé su problema para que yo pudiera preguntar esto yo orgánicamente apoyo la fórmula de Sergio con Agustín pero me parece muy bueno la mi hermana me parece muy bueno la respeto mucho bueno usted la conoce en una socióloga muy muy relevante y está peleando y me parece que finalmente yo defiendo la PASO así que que abre ahí que para eso que no las PASO fue un visionario la PASO le sirvió a mi hermana y está muy buena bueno fue un placer tenerte la verdad hacía mucho nos llamamos gracias gracias por venir vamos a un breve corte ahora esto es el tornillo aquí en el canal de la ciudad al mundo le falta un tornillo que venga un mecánico deteneos ignorantes atrasados desde hoy quedáis todos conquistados mi honra está en juego y de aquí no me muevo mi honra está en juego y de aquí no me muevo no conseguiréis asustarme tras tan larga travesía he venido a conquistarles y a vender artesanía mi honra está en juego y de aquí no me muevo firme ante el enemigo firme con valor firme don Rodrigo y don Rodrigo firmó la rendición si me muevo unos genios fue fantástico fue fantástico Luis cierre de listas un montón de heridos algunos te diría casi de muerte que han firmado la rendición que han firmado la rendición gente que pensaba que iba a ser sí o sí candidatos el caso no puede estigmatizarlo a él el caso de Scioli que parecía que era número opuesto para competir y de pronto no es que te sacan el banquito y te dejan solo como decía Buenavena si te dejan el banquito te sacan al banquito ¿cómo es esto? vos fijate una cosa que pese a todo pareció como esas carreras de TN que le bajás el volumen y no escuchás al locutor que es el que le pone emoción y son dos autos pasándose porque quedaron los candidatos que más o menos bastante tiempo atrás y como nunca las elecciones que realmente recordemos a la gente que es más o menos más joven que nosotros que son casi todos que tenés turismo nacional no es el programa no es el canal de noticias pero tenés razón digamos ahí la política la política tiene esto tiene traición tiene decisiones digamos que implican que muchos se traigan sapos de tamaño varios tiene esto ¿cómo hacen los políticos para seguir para soportar para seguir laburando para al día siguiente que son traicionados bueno tener que seguir lo recibió al presidente Fernández tiene un fenotipo bastante particular ¿cómo hacen? a veces dicen los políticos y son vagos la verdad que yo no veo un político nunca descansando está tomándose un wiki está con dos celulares con cita aisladora ¿ves? digo no tienen country para descansar lo tienen para convocar siempre el quincho más grande que la pileta ¿no es cierto? y finalmente cuando uno ve esto los melones se han acomodado cuando el carro de las elecciones y de lo electoral que estaba ni más ni menos comandado por los tiempos que imponen las instituciones ante el cierre de listas quedaron más o menos los que tenían que estar arriba del carro y los otros que se cayeron a los golpes pero se acomodaron mucha gente cree que la primaria en Juntos por el Cambio va a terminar mal que ya está en el nivel de confrontación tan 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 intenso es tan yo te diría brutal brutal uno diría sano porque son proyectos ideas líderes que van compitiendo la pregunta es al día siguiente de las elecciones ¿te lo imaginás trabajando juntos? me parece que este es un país muy solidario y los políticos siempre son muy solidarios con el que gana aún lo que perdieron porque finalmente el traidor es el que perdió esto lo decía el Choco Mazón un gran operador peronista un gran político peronista y mendocino esta verdad es que cuando fue la famosa primaria entre Menem y Cafiero allá por el año 88 esa que tendría que haber ganado Cafiero bueno todos suponían que ganaban Cafiero y no la ganó en el que iba a salir a ser presidente claro la gente los jóvenes de la renovación peronistas que trabajaban con Cafiero muchos la noche de la elección se pasaron en el menemismo totalmente ¿vos ves este nivel de pragmatismo junto para el cambio? en la Argentina sí porque finalmente las distancias son más bien en términos de insultos y en términos de reivindicaciones pasadas pero por posicionamiento político lo que hay que hacer es una tarea tan inmensa ¿no es cierto? que las palabras se disuelven cuando comienza la tarea de gobernar que es complejísima ¿no es cierto? y muchas veces se usan como excusas las palabras para afuera para dentro está la preocupación de para dónde vamos vos fijate que Macri terminó poniendo las retenciones más altas que puso nadie y el peronismo terminó siendo el FMI ¿no es cierto? Luisito terminamos el primer programa de este ciclo del tornillo ¿ya se terminó el programa? quiero agradecer al canal a los productores a los camarógrafos a todo el mundo que hace que esto sea vos decís esta confianza irracional son tan irracionales que confían en nosotros casi lo mismo que los ciudadanos votando el día de las elecciones gracias por acompañarnos y hasta el próximo domingo te agradezco que nos pasamos bien al mundo le falta un tornillo que venga un mecánico